Según datos proporcionados por la Secretaría de Agricultura, los hondureños consumen más de 3 millones de quintales de arroz y pese al aumento de producción en un 20%, el país únicamente produce 1.8 quintales, por lo que es necesaria la tecnificación de los sistemas de riego. Estamos hablando de un apoyo de 120 mil dólares para el intercambio de tecnología y esto se está dando en zonas productoras de arroz como en la Guangolola, en el departamento de Lloro, donde se iniciaron un trabajo con 200 productores de arroz en esa zona y habría que ir a ver los resultados allá para que vean el cambio significativo que se ha dado con este apoyo de asistencia y nuevas variedades. Con la inversión de 120 mil dólares, equivalentes a casi 3 millones de lempiras provenientes de Corea a través de Colfazi, se pretende beneficiar a más de 200 familias productoras de arroz que enfrentan deficiencias en el sistema de riego, afirma el director de Colfazi. Honduras es un país que produce bastante el arroz, pero pienso que el sistema de riego tiene ciertas debilidades, por eso la iniciativa busca la manera de apoyar en cuanto al mejoramiento de ese sistema. Mediante estos proyectos se pretende incrementar la productividad, mejorar la calidad del arroz y disminuir la cantidad de agua utilizada en el riego. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte le informó Giselle Flores. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.